Comisario, bueno, esto ha sorprendido, trascendido el ámbito local para convertirse en una noticia provincial, esto que podríamos denominar un verdadero escándalo en la granja. ¿Qué ha ocurrido? Sí, Nico, ahí un día sábado, hora de la noche, tomamos conocimiento nosotros a través de un llamado anónimo de que se estaba sucediendo una fiesta clandestina en una zona rural, unos 7 kilómetros alejada de la localidad de la granja. Así que tuvimos que constatar la veracidad de ese llamado y después, como auxiliar de la justicia, hacer las consultas respectivas con la Fiscalía de Jesús María y trabajar en conjunto hasta obtener la orden de allanamiento y llegar al lugar, constatar que efectivamente había aproximadamente unas 200 personas y desbaratar esa fiesta y proceder a la identificación de todos, más la detención de los organizadores. Claro, qué cosa... Comisario, ¿cómo fue...? Porque digo, ustedes se enteran temprano, ¿cómo fue este accionar hasta llegar a determinar el lugar, constatar que efectivamente se estaba llevando un evento así, ¿cómo fue el trabajo que hicieron ustedes? No, nosotros tomamos conocimiento de eso alrededor de las 22.30, 23 horas, como te decía anteriormente, a través de un llamado anónimo y en primer lugar tuvimos que mandar una comisión para que corroborara si efectivamente estaba sucediendo lo que habíamos recibido en el llamado. Es así que una vez que obtuvimos que realmente estaba aconteciendo una fiesta, inmediatamente nos pusimos en contacto con la Fiscalía, con el doctor Peralta, que estaba de turno, y bueno, ahí viene una serie de procedimientos, como es hacer la entrega del procedimiento en la Unidad Judicial y esperar a que llegue una orden de allanamiento para poder ingresar, teniendo en cuenta que el lugar es privado. Y bueno, toda esa cuestión, al margen de la celeridad, de la Fiscalía y el trabajo, conlleva un tiempo prudencial, y en ese interín también reunir los recursos para llegar e intervenir, teniendo en cuenta la cantidad de personas que eran. Trabajamos con alrededor de 20 efectivos policiales, 5 móviles, era algo bastante, no era algo tan sencillo. Comisario, ¿cuál fue la reacción de los asistentes y si hubo sancionados? No, a la llegada nuestra, algunos se evadieron del lugar, no hubo una oposición al procedimiento, ni una resistencia, se procede a identificar a todas las personas que estaban, y a través de las directivas de la Fiscalía, solamente a la aprehensión de los organizadores, una joven de 25 años, perdón, y un joven, su pareja aparentemente de 27 años. Y el resto de las personas identificadas constan en el proceso judicial, en el expediente, y bueno, a disposición del señor fiscal con respecto a las medidas que van a proceder en esta causa. Estos chicos detenidos, digo, serían, no sé, propietarios, organizadores, ¿cómo están sindicados, digamos? Aparentemente, la señorita es la hija del dueño de la estancia. Y bueno, ellos serían los que habrían como... ¿Se sabe el motivo o fue simplemente una fiesta por hacer una fiesta, digamos? No, el motivo obviamente es parte de la investigación. No surge que haya habido una remuneración o una entrada a la fiesta, por eso, ya he dicho, eso se va a determinar con los testimonios y todas las pruebas que se acercaban en el expediente. Ahora, ¿estos chicos estaban todos sin ningún tipo de medida de bioseguridad, digamos? No, 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 para nada. ¿Se conoce si pertenecían a ellos los equipos de música, de luces? Bien, cuando nosotros llegamos y obviamente con todo lo que eso significa, y algunos que se tratan de evadir, de huir el lugar, ustedes se imaginarán ese cuadro, se nos, digamos, entre medio de toda la gente, no pudimos determinar quién era, si había un DJ, quién era el que ponía la música, no obstante, las personas estas que eran los organizadores se hicieron responsables de todo. Pero todos los elementos, como equipo de música, sonido, luces, todos fueron secuestrados. ¿Cómo van a continuar ahora, cómo van a continuar estas personas? ¿Cuál es el procedimiento de detención? Bueno, eso, como les decía anteriormente, ellos están a disposición del señor fiscal de Jesús María, el doctor Monti, por el momento están detenidos, y el destino, la decisión o lo que vaya a suceder con respecto a ellos es disposición del señor fiscal. Comisario Vera, muchísimas gracias por este contacto, la verdad que es bueno, es bueno también destacar el rápido accionar de la policía, hubo por allí algún tipo de demora en lo judicial, pero lo decía el comisario Vera, a veces estas cosas no es tan fácil, digamos, con un indicio, dar una orden de allanamiento, digo, judicialmente no es tan simple como uno puede presumir, pasaron varias horas, pero sin embargo lograron encontrar a estos chicos con la mano, bueno, iba a decir en la masa, ¿no? Pero con la mano en esta fiesta, en esta cuestión que nos afecta absolutamente todos. Comisario, le hago una última consulta, ya que también es la duda de todos nuestros televidentes. ¿Cuál es la pena que le puede llegar a corresponder a esta pareja? Bueno, antes de responder, te voy a decir que es muy bueno el comentario que hace Nico con respecto a la orden, tengamos en cuenta que nosotros para ingresar a una propiedad privada, digamos que la propiedad es inviolable conforme lo establece la Constitución Nacional, es decir que para que un juez pueda otorgar una orden de allanamiento no es nada tan sencillo, tiene que haber elementos realmente que así lo justifiquen. Es por eso que con toda la celeridad, con toda la celeridad agradecer al señor fiscal, agradecer a la fiscalía de Jesús María, porque con toda la celeridad del caso se obtuvo dentro de los límites horarios necesarios para poder ingresar y realmente llegar a 5 y media de la mañana y desarticular esa fiesta. Con respecto a tu pregunta, ellos actualmente están imputados por el artículo 205 del Código Penal. Bien, bien. Comisario, ha sido más que amable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Nico, a su disposición. Hasta luego. Bueno, el artículo que establece, por supuesto, la violación de cualquier medida que se tome para evitar la propagación de una pandemia. Ese es el artículo 205 del Código Penal. De 6 a 2 años. De 6 a 2 años, ahí está. Lo precisa Dalma a este artículo que se ha puesto obviamente en vigencia en este tiempo especial que estamos viviendo. Bueno, ahora la otra parte, porque claro, la justicia no solamente va a sancionar. Lo ha informado el Ministerio Público Fiscal, hoy lo publica también la gente de Noticias Jesús María. Se va a hacer, se han girado todo el listado, todo el listado de los... Asistentes. Asistentes, invitados, no sé cómo llamarlos, al Ministerio de Salud para que se haga un seguimiento, no solamente un seguimiento, sino se identifique. Si había casos positivos, algo que vamos a indagar en la mañana de hoy para ver si había algún caso positivo ya registrado por el Ministerio, si alguno de todos los asistentes estaba registrado también como contacto estrecho y en caso de ser necesario, el Ministerio de Salud podría ordenar, esto por orden justamente de la justicia, que se haga el isopado, el testeo o mandar a aislar a todos de repente como una disposición para evitar que entre estos 200 y pico de participantes se haya una especie de bomba que desparrame el coronavirus por todos lados. Una de las dudas también me imagino debe ser cómo es que llegaron a organizar esta fiesta de 200 personas. Debe haber una manera, una invitación por las redes sociales o a través de WhatsApp, la verdad desconocemos, pero realmente llama la atención que 200 personas sean las que tengan esta falta de responsabilidad, ¿no? Porque llegar a un acuerdo para armar una fiesta... Y además, digo, estuvo todo también pergeñado, hacerlo en un lugar así, alejado, y además lo que no contó el comisario, digo, uno tiene que ingresar desde la ruta de 53 para llegar a la estancia de San Cristóbal, para llegar a ingresar tienen que entrar por un camino de tierra, llega hasta un portón, hasta una tranquera, y hay que hacer 3 o 4 kilómetros más para llegar al casco de la estancia. Es decir, un lugar totalmente inaccesible, si no es con una orden de allanamiento, que afortunadamente tuvieron la avidez los policías y la justicia para hacerlo. Y algún vecino que fue el que debe haber realizado la denuncia. El que denuncia, el que denuncia. Bueno, un tema que ha causado conmoción en todo acuerdo, hoy va a ser nota. En todos los medios, todos los noticios del mediodía van a ver esta información, por supuesto.